Y si está buscando una mascota, ahorita sería un buen momento para adoptar ya sea un perrito o un gatito completamente gratis. Resulta que la organización Humane Society de Tacoma y el condado Pierce tienen muchas mascotas allí en espera de encontrar familias. Así que bueno, están ofreciendo adopción de perros, gatos y otros animalitos completamente gratis hasta el 16 de junio. Ellos dicen que las últimas semanas han llegado más de 500 mascotas y el refugio está sobrepoblado. Y que bueno, este es un buen momento para adoptar una mascota. Todas vienen ya con examen médico, están vacunadas, les han puesto un microchip para el registro nacional. Una representante de Humane Society de Tacoma está invitando a la comunidad a adoptar un animalito. Escuchémosla. Bueno, pues ella dice que vaya al albergue, que sus asesores de adopción están más que contentos de ayudar a las familias a encontrar la mascota que mejor se adapte a su estilo de vida. Ella agrega que la mayoría de los casos la gente sale allí mismo con el ese mismo día con una mascotita ya. Y hay algo importante también por aquí. La representante de Humane Society también dice que el número de mascotas ha subido en parte porque el costo de la vida se ha disparado y hay muchas personas que les han llevado su mascota porque ya no pueden pagar por su manutención, por su cuidado. Así que es muy importante si ustedes van a adoptar un animalito, cualquiera que sea este animalito, pues que sepan bien primero que todo la responsabilidad que hay. No es un bebé propiamente, pero a veces hay que cuidarlo como si fuera un bebé. El costo también que trae tener una mascota, las vacunas, el veterinario, la comida, etcétera. Y también es muy importante que usted sepa si tiene permiso o no de tener mascotas en la casa, en el apartamento, en el mobile home, en la trailer, como le dicen, donde usted asegúrese de tener permiso porque ya hemos escuchado de gente que tiene sus perritos o sus gatitos y le han dicho que no tiene permiso.